hey youtube el día de hoy les presento mi amonda sl7 2021 la talla es 52 en rojo con negro está muy bonita la bicicleta voy a empezar a darles un poquito de detalles de los componentes de la bicicleta originalmente la bicicleta viene con un integra di 2 de 11 velocidades enfrente viene con dos platos a 50-34 y el cassette es de 11 cambios un 11-30 por supuesto con frenos de disco que es lo nuevo ahorita los frenos de ring están desapareciendo prácticamente los rines van a ser unos zip 303 s son 45 milímetros de profundidad y 23 milímetros de ancho interno enfrente tenemos un manubrio envi de carbón tamaño 40 originalmente venía con un bondrager de aluminio pero eso lo cambié por esto es un poquito más aerodinámico y el stem también la potencia también era un bondrager de aluminio pero yo lo cambié por una FSA FUS Tira Head es el modelo SMR todos los cables quedan internos es de aluminio es de aluminio y es tamaño 90 milímetros el original también era 90 milímetros para las botellas de agua tengo estas bondrager de fibra de carbón en negro XL esas no las traía en la bicicleta pero son las de mi preferencia el asiento obviamente es preferencia personal de cada quien yo tengo un roaming specialized roaming S-Works es la nueva versión que está imprimida en 3D muy cómodo y tengo el accesorio SWAT para portar un tubo una palanca para quitar las llantas y un CO2 las llantas que estoy usando en este momento son las Turbo S-Works en 28 milímetros son tubeless es también preferencia personal hay personas que todavía prefieren usar para recámaras como pueden ver la bicicleta está muy bonita y por último los pedales tengo unos Garmin segunda generación para medir la potencia de los watts para medir la potencia de los watts y y y y y